Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video de HashtagCase para el canal Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de este grandísimo juego Para el canal, antes de empezar con el video Quería pediros perdón Si, perdón, muchos diréis que por qué os estoy pidiendo perdón Y bueno, os estoy pidiendo perdón por los fails Que comento en muchos videos, sé que muchos En los comentarios, o puede ser que no comentáis Daisle like o lo que queráis, o os suscribís Si no estáis viendo esto Veis a veces los fails que tengo que son bastante De una persona noob, y si, sé que soy noob En el juego, sé que no soy ni el mejor, ni mucho menos Y a veces comento unos fallos bastante grandes Es como a esta arquera O no, a una maga, o no, no sé Donde está, creo que fue a esta O no sé, o cual fue tío A una maga, le puse una armadura De guerrero Y dije, hostia, es mucho mejor, no sé qué, no sé cuántos Y claramente me equivoqué Desde aquí, pido perdón A veces estoy empanado y no me di cuenta No jugo tanto al juego, entonces a veces Como que no veo las cosas En ese momento pensaba que era de hechicero Por la forma que tenía o lo que sea Así que bueno, en ese aspecto quería pediros perdón Hoy tenemos una pequeña actualización Así que nada, vamos a actualizarla Como siempre me gusta actualizar en el canal Siempre que hay una actualización Intento reaccionar ante vosotros A ver si es buena o mala o no es nada O lo que sea, siempre lo hacemos Y es tradición ya del canal Pero bueno gente, antes de empezar con el vídeo Quería decir, bueno, ya empezó el vídeo Pero quería deciros que perdón a todas esas personas Que, no sé, os sentís mal Entre comillas, a ver que realmente da igual Pero yo que sé, puedo entender que veáis a un youtuber Y que cometas esos fallos Y te toco un poco la moral Pero no sé Ya sabéis, yo lo explico a veces Que no es el juego que más juego Que tengo mi canal principal Que tengo estudios Que tengo cosas que hacer Y que yo que sé, que no le dedico tanto tiempo Como puede ser vosotros Que le dedicáis más tiempo Pero bueno, aún así Sabéis que me encanta el juego Juego cuando puedo Juego y es lo importante Y me gusta traeros vídeos de él Así que nada Yo voy a seguir haciéndolo Quien me quiera ver Que me vea con mis fails Con todo Y para las personas que le han molestado Bueno, de aquí os pido perdón Pero yo creo que tampoco pasa nada Ni se acaba el mundo por tener un fallo así Me di cuenta Lo cambié Se lo dije a la persona que me comentó Le dije, mira, sí Él sabe a la persona que me comentó Las personas que me han comentado A uno de ellos le respondí Que sí Que mira, que había cometido el fallo Lo cambié Y ya está Gracias por comentar Y si estás enfadado Mira, pues Se te puede desuscribir Y ya está Sabes que tampoco Obligo a nadie aquí a seguirme en el canal Así que nada Dicho esto, gente Parece que no han metido nada En esa actuación que hemos tenido Pequeñas Supongo que serán fallitos Pequeños y tal Así que nada Lo que voy a hacer Voy a meter el duende este Pero realmente no sé si ponerlo Aquí tenemos a esto mejorando También muchos me habéis dicho Que no me centro en mejorar nada A los que viene siendo Yo que sé En las bodegas Las cocinas Las pasas de banana Todo esto Como que no me centro en nada de eso Deciros que es verdad Y que lo voy a hacer Próximamente Voy a hacer vídeos Solamente centrados En mejorar A estas personas Y que ponerles trajes Y de todo Que ya veréis en el canal Así que también Os pido perdón A las personas Que yo que sé Os molesta eso O sea, yo que le pido perdón Pero por así decirlo Así que nada, gente Hoy Sé que van a ser los vídeos Muy poco vistos Pero quería decirlo En un vídeo poco visto Para que Las personas que realmente Sois fans Entre comillas De estos juegos Y mías Pues veáis este contenido Porque hoy vamos a jugar Con la campaña Vamos a jugar la campaña A ver si conseguimos Alguna victoria Más en la campaña Como veis estamos dándole Y ya os digo Me gustaría conseguir Alguna que otra victoria En la campaña Yo creo que hemos mejorado Un poco más Nuestro batallón Respecto a conforme Lo dejamos la última vez Y como veis Se nota bastante Que lo hemos mejorado Porque acabamos de Derribar a la tierra Ingrata Así que perfecto Conseguimos orito Conseguimos madera Conseguimos Ese cobrecito Que nunca Tiene cosas muy espectaculares Pero bueno No está mal Mira Donde asistente Por 109 Bah Yo paso Vale A ver Aquí tengo un montón De guerras Un montón de cosas Y tengo que organizar Algún día voy a hacer Una organización De todo esto Porque no veas El lío que hay aquí Vale bueno Voy a meter a este Vamos a meter a esta aquí Vamos a meter a esta Y vamos a meter a esta Y seguimos atacando No quiero perder tiempo Seguimos por aquí Vapores tóxicos Vale A ver Estas aldeas O sea estas aldeas Bueno si aldeas Campañas Como quieras llamarlo Al principio Cuando llegamos a ellas No se os recordaréis Si habéis visto Mis últimos vídeos De la campaña Nos costó mucho Nos costó mucho Bueno incluso perdimos Perdimos contra ellos Y ahora estamos Yendo bastante Bastante sencillo Así que es una cosa Que me alegra Que así Yo voy también Viendo mi aumento De mejoría En el barracón Parece ser que Que voy aumentando Y voy mejorando O sea hay gente Que me dice que no Pero yo sé que voy mejorando Porque antes estos Antes todo esto No me lo pasaba Y yo no he subido De ayuntamiento Desde que estoy En la campaña Ya Uy Llevaré sin subir De ayuntamiento Desde que estoy En bastantes campañas Atrasadas O sea llevo un montonazo De tiempo Sin Sin subir Lo que viene siendo El ayuntamiento Bueno el ayuntamiento El castillo Como quieras llamarlo La sala del trono Vale Que por eso tenemos Modificadores Podemos cambiar un poquito La sala del trono Creo que creo que me tocó Algo en el cofre Si no recuerdo mal Si mira puedo seleccionar este Mira este ya no puedo seleccionarlo Este no puedo Este no puedo Pero este si Y este la verdad Es que está bastante guapo Mira que guapo Mira que guapo Lo voy a seleccionar Ahí está Lo seleccionamos Y por aquí Podemos seleccionar esto La bandera Tengo la bandera del cerdito ahora Vale Tejas Tenemos estas amarillas No me gustan mucho Ah me gustan las azules La verdad Muros Muros Muritos Muros Muritos Mira esta mola bastante Pero no lo conseguí Este Ah el verde El verde me gusta La verdad Y ventanas No me tocó A mi ya me tocó Estas ventanas De navidad Bueno pues A ver Pero estas de aquí También están bien Son las que tengo ahora mismo Son las normales Voy a ponerlas de navidad Aunque ahora mismo No estamos en nada de navidad Pero bueno Mira hemos puesto esto Que la verdad es que mola bastante Este de los cerdos Y para quien batalla contra mi Se la encuentre Vale pues Vamos a esperar a esta gente Esperamos un pelín Eh Pi 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 Vamos a meter a este ya Para que ya queda poco Tenemos dos magos Tenemos un arquero Tenemos dos guerreros Y nos metemos ya en batalla Vamos allá A ver si conseguimos Batallar contra algún boss Estaría Estaría guay Y lo conseguimos ganar Que es lo importante Ya os digo Estos videos de la campaña No son ni mucho menos Los videos O sea los videos Con más visitas que tienen En el canal De Hustle Castle Ni de broma Pero es una cosa Que llevamos haciendo un montón Desde que Desde que empecé la campaña Subiendo a toda la campaña Es una cosa que quiero hacer Que nunca he hecho En ningún juego Subir toda la campaña A mi canal Y ya digo Que lo quiero hacer O sea Será un logro impresionante Si lo consigo Llegar a completar Toda la campaña Encima de que es difícil Al menos para mi Es bastante difícil La campaña Eh Subirla todo al canal O sea Eso O sea fuera de cámaras No juego nada En la campaña Nada de nada Eh Vale vamos a meter esto aquí Este de aquí Vamos a meterlo aquí Si cabe ¿no? Si cabe en cuatro Así que lo metemos Y de mientras Pues nada Podríamos batallar Intentarlo con tres magos Pero Sinceramente es un poco jugársela Vale vamos a abrir Vamos a abrir estos cofres Que no hay Ni siquiera posibilidad De épica Ni legendaria Pero Algo sí que nos dan También nos cajas Muchos de que Elimino cosas como estas Pero es que no sé Estas cosas Tengo un montón gente O sea Yo creo que ahí Os equivocáis Así que Mira esta arma Fuera O sea no voy a quedarme Con esa arma Que es una pacotilla Y a esta de aquí Acelera Es que ya tengo un montón Es que lo voy a eliminar Es que tengo un montonazo Si lo digo Vale bueno nada Voy a meter todo esto Recogemos Es que en el último vídeo Fue un montón criticado O sea también Muchos me dicen Que no tengo la felicidad Al máximo Y si lo sé Porque no juego siempre Entonces por eso A veces me baja la felicidad Pero siempre la subo O sea siempre la subo Súper súper rápido Vale Mira este hombre Vamos a meter Este hombre de aquí Que sé que no es De lo mejor ni mucho menos Pero metemos a este hombre Y vamos batallando Que yo creo que con él Con él también podemos ganar Las batallas Aunque ojo Porque es un boss Es un boss Y no me la quiero jugar No me la quiero jugar Sé que ese hombre Es bastante De bajo nivel Vamos a ver Bajo nivel no 60 Pero que se nota Vamos a meter a este Que es nivel 70 Y tiene mejores armas Y vamos a por ellos Gente Guardianes del abismo Vamos para allá Eh Guardián del abismo Así que tenemos Nuevo boss Que tenemos que ganar Y me da miedo esto Me da miedo Porque los boss Nunca se sabe Lo que puede pasar Vamos a ello gente Vamos a por él Ahí está Ahí vemos al guardián del abismo Ahí estamos peleándonos Contra él Vamos allá Eh Vamos Estaba ganando muy muy fácil Iba a tirar el hechizo Pero yo creo que Sinceramente No hace falta Soltar ningún hechizo Lo vamos a destrozar Lo destrozamos Y sin ningún problema Le ganamos Mírate Iba encima de una cabra Tío Que guapo Vale Tenemos Son 50.000 de oro Así que bastante Bastante bien de oro La verdad Las campañas La han mejorado bastante Dan más oro Más cosillas Que conforme Conforme era antes Bueno Metemos hasta aquí Metemos a este guerrero aquí Metemos hasta aquí Y ahora sí que sí Vamos a meter A esta de aquí Me da igual Sinceramente Porque Tenemos 20.000 más de oro Perfecto 15.000 de madera Oye por cierto Tenemos ya para mejorar algo ¿No? ¿O qué? Tenemos para fabricar objetos Para mejorar esto No Eh bueno Tampoco tenemos tantos recursos Pensaba que tenía más La verdad A ver Con 3 millones Me tiene que dar para algo Vamos Tengo bastantes recursos Esto ni de coña Tengo que dar un nivel 9 Tenemos aquí para entrenar a estos Que lo podemos mejorar Y vamos a mejorarlo Clases de 14 a 26 1.600.000 Vamos a mejorar esto Y vamos mejorando algunas cosas Que ya digo que en esto Me voy a centrar En los próximos vídeos Bastante Como en el día de hoy Que hemos mejorado ya Eh Hemos empezado mejorando eso Vale Estos ya han aumentado Bastante de nivel Como veis 492.000 a 491.000 O sea Avanzan de nivel Muy muy rápido Y eso me preocupa Bastante Eh Vamos a intentarlo Pero Puede ser que tengamos Que utilizar algún que otro hechizo O eso espero Oye ganarla Espero ganarla O sea Realmente espero ganarla Más que otra cosa Vale Vamos a por ello gente Voy a pegar una congelación Directa Ahí Mira, mira, mira Es que mirad como se nota Que esa es de nivel más bajo Es que mirad como la destrozan Pero bueno De pegar la verdad Es que están pegando bastante bien Así que de eso no me voy a quejar Vale Metemos a esto Vamos a reanimado A la más malilla Pero aún así yo creo que podemos Aún así yo creo que podemos Voy a meter resistencia No he podido Hacer que sobreviva Y vamos allá Reventamos Voy a meter este hechizo De Que metan más fuerte Vale, vale, vale Y destrozamos Vale Nos ha costado bastante Pero al final Hemos conseguido la victoria Que es lo que cuenta 25.000 de oro 7.500 de madera Perfecto Y Y yo creo que Que voy a dejar el vídeo por aquí Gente O sea Yo creo que llevamos Bastante ya de vídeo Voy a dejar a esta Por aquí Que como veis Tiene sus Sus problemas Sus problemillas Para ganar Y nada gente Espero que se haya gustado El vídeo de hoy De hastel castle Como os he dicho Perdón por todo Y creo que hemos hecho Bastantes cosillas Hemos mejorado Hemos mejorado El estudio de alquimia Hemos puesto esto de ahí Que la verdad Que mola bastante Este nuevo aspecto Y luego pues Hemos ganado Un par de batallas En esta última Campaña Que ya nos quedan Menos Así que gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias.